Integración por partes Voy a poner aquí la pregunta que me vas a hacer dentro de 20 minutos por ahí Esto lo voy a escribir para que veáis que tengo el poder de adivinar futuro Vamos a ver, la integración por partes es cuando tienes dos funciones una que se puede derivar como todas y queda algo más simple y otra que se puede integrar y queda algo igual de simple por ejemplo Espérate Esta Esta por ejemplo Y se integra siguiendo la siguiente fórmula La integral de u Diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v diferencial de u Que un un gran una gran persona que estudiaba se inventó esto para aprendérselo Un día un día vi una vaca vestida de uniforme ¿Vale? Entonces tú tienes que elegir que es u y que es diferencial de v Entonces voy a decir la primera u es x y diferencial de v es elevado a x Entonces en esta fórmula fíjate que tengo que calcular la v y diferencial de u Diferencial de u es muy fácil porque la derivada de x es 1 ¿Vale? ¿Puedo seguir la u y la u puedo comprar un plan de al principio? Al principio sí Solo te vas a dar cuenta de la estrategia y vi que seguís Hay una cosa que ponen alpes y es según Ya lo veremos Ya lo veremos ¿Y la v? ¿Cuánta sería la v? ¿Y qué? La v En esta expresión participa u, v, v diferencial de u La v que es la derivada La integral de esta Entonces usando la fórmula pongo Un día vi Una vaca Vestida de uniforme Me queda otra integral Pero esta integral es inmediata Me queda una cosa muy fácil La integral de elevado a x es elevado a x ¿Cómo te ha quedado? ¿Fría? La integral de esto es esto Si 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 Queda mucho más bonito Pero yo como soy ingeniero tengo que comprobar lo que hago No soy ni político ni psicólogo ni Cuando hago algo lo hago bien Entonces voy a comprobar que la derivada de esto es esto La derivada de esto es un producto sería La derivada del primero elevado a x por el segundo sin derivar menos digo menos más el primero sin derivar por la derivada del segundo que es 1 Si opero esto me queda y elevado a x y elevado a x menos con más se simplifica y queda esto O sea que efectivamente la integral de esta función es esta porque deriva esta consigo esta ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo te ha quedado? ¿No? ¿Va?